Es otra vez por la gracia de nuestro Padre y buen Dios que hoy alcanzamos su casa donde hallaré tanto amor. Alcemos nuestra mirada que Dios nos quiere mostrar otra vez por un instante la luz del reino eternal. Una ventana en el cielo se abre con cada sermón y un poquitito por dentro nos hace ver el Señor. Una ventana en el cielo es la palabra de Dios y qué hermoso es ver por dentro porque allí todo es amor. Una ventana en el cielo se abre con cada sermón.